Pequeños, grandes científicos llenan estos días el campus de Vera de la UPV. Por cuarto año consecutivo, la Escola de Estiu ha organizado una nueva edición de Experimenta, unos divertidos talleres en los que los niños y niñas participantes se convierten en verdaderos científicos y tecnólogos. Por cuarto año consecutivo tenemos la iniciativa de Experimenta, que trata de acercar la universidad a los más pequeños. A través de la colaboración que realizan los diferentes departamentos y escuelas de la universidad con la Escola de Estiu. Experimenta consta este verano de un total de 23 actividades, adaptadas a la edad de los participantes, que abarca desde los 3 hasta los 14 años. Tenemos actividades de impresión de 3D, donde los niños realizan ellos mismos unas chapas que luego llevarán colgadas con el escudo del poli. En las granjas de aquí del Politécnico, los niños de Quinti y Sexto hacen un yogur con productos que previamente han extraído los técnicos de los animales que tenemos ahí en la granja. Tratamos de que los niños conozcan la universidad y que aprendan y se diviertan en la Escola de Estiu a través de la ciencia. También hay volcanes, pompas de jabón, juegos con imanes... Durante las actividades, los niños descubren que, como les indican sus monitores y monitoras, no es magia, sino ciencia. ¿Qué estáis haciendo ahora? Un experimento que tienes que coger dos palos y hacer pompas. Pero un cubo va y otro no va, ¿no? Es verdad. ¿Por qué? Creo que es porque tienen los diferentes líquidos. A lo mejor habrán posado molt poc en el gran y molt en el chicotet. En la escuela también disfrutan programando objetos que ellos mismos han montado con piezas de Lego. Se trata de un experimento tecnológico que prueban desde los más pequeños con las abejas B-Bots. Podríamos programar nosotros hacia donde queríamos que fueran las abejas. Hasta los más mayores con coches que giran y se mueven en todas direcciones a voluntad de los jóvenes programadores. Pones aquí en el ordenador, pones las instrucciones y después con un cable se pone aquí. Y la cocina científica también tiene su protagonismo este año. Algunos laboratorios de la UPV se han convertido en cocinas llenas de mucho ingenio, con innovadoras recetas como magdalenas veganas o helados caseros. Hemos recogido una bolsa pequeña, hemos recogido, había chocolate o zumo. Y yo he recogido chocolate. Hemos recogido chocolate. ¿Y qué habéis hecho con el chocolate? Lo hemos metido en una bolsa y luego lo hemos atado con una goma. Y luego lo hemos metido en otra bolsa con hielo. Con hielo y sal. Y teníamos que estar removiendo así. Y luego dentro de unos minutos se hace el helado. ¡Qué bueno! Gracias al programa Experimenta, los jóvenes aprenden y se divierten con la ciencia y la tecnología en la Escola d'Estiu de la Universitat Politécnica de València. ¡El hielo!